¡Suscríbete al canal! 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 aquellos que necesiten una información al respecto y conseguir la solidaridad de la mayoría para llevarlas hasta su cristalización la cristalización que damos que se sienta y que se sienta para bien el empleo y menos desigualdad esa es la razón por la cual nosotros queremos participar porque pensamos en un México moderno en un México con futuro que tiene ya las bases para salir adelante pero que necesita un partido político que impulse todavía más allá el resultado de las reformas que han transformado al país hoy estamos aquí cumpliendo un requisito formal pero al mismo tiempo saludándolos a todas, a todos y cada uno de ustedes por su presencia por su apoyo y porque estoy seguro que ustedes piensan igual que nosotros queriendo un México todavía mejor como el que se está construyendo no bajaremos la guardia iremos a presidir un partido si así es como resulta este registro y sobre todo su conclusión para llevarlo para llevarlo hasta mejores estadios sobre todo de desenvolvimiento al lado de las reformas al lado del presidente en el que Peña Nieto y aquí repito hay quienes extrañan de que Carolina y yo comentemos que somos el partido en el gobierno y que por ello queremos dialogar más que nadie con el gobierno para encontrar esa ruta esa ruta que nos lleve a mayor crecimiento económico a mayor justicia social como se lo propone el PRI desde hace tiempo que a nadie le llame la atención lo haremos y lo haremos transparentemente dialogaremos con el presidente cuantas veces sea necesario como lo haremos también con otros partidos políticos en el caso de que nosotros tengamos esta responsabilidad para buscar acuerdos acuerdos que nos ayuden a avanzar no diferencias que nos detengan en el tiempo aquí estamos agradecidos de su apoyo y esperando el veredito final de la comisión de procesos internos muchas gracias a todos ustedes gracias por estar aquí y nos vemos el día 20 el 20 que así es como sucede para la toma de protesta gracias